He ideado la forma de viajar hasta... El tercero de los cinco malvados era la infame sacerdotisa Magoo, la señorita Ruby. Nacida en una familia de místicos, los demás niños la tenían, así que creció en soledad. Gracias a su habilidad para invocar a los zombies, tuvo algunos amigos. La señorita Ruby pudo finalmente vengarse del mundo por temerla de niña. Ahora la bruja de los cinco malvados. Sus poderes le permitieron infringir las leyes del hombre y de la naturaleza. Pero a pesar del éxito de su juventud consiguió ocultarse del mundo. La última vez que fue vista se alejaba de la civilización para adentrarse en la selva haitiana. Lo siento, Sly, pero tendrás que completar esta misión sin mí. ¿No crees en fantasmas, verdad? Pues claro que sí. Mis escáneres han detectado una importante actividad paranormal. Pero ese no es el problema. Este pantano asqueroso está lleno de moho y bacterias. Venga, prepárate, Bentley. Hay trabajo por hacer. Bueno, está bien. No te olvides de usar el nuevo movimiento que venía en la sección del latroños mapachibus de Maxo. ¿Te refieres al movimiento mapache sobre raíles? Las raíces ilianas que hay por aquí son perfectas para eso. Solo tienes que... Saltar y pulsar el botón círculo. Especialmente cuando veas que la corteza está desgastada. Y te deslizarás como si montases en monopatín, donde estés súper resbaladizo debido al barrillo y al musgo. Me gusta. Saltar y pulsar el botón. ¡Gracias! 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 ¡Esa es la guarida de la señorita Ruby! Para entrar vas a necesitar la llave que hay encima del pedestal Tiki del complejo de los guardias. Hay un campo de magia negra que la protege. Así que tendrás que destruir las cinco velas moradas que la rodean. No hay problema. Sé un poco más humilde o acabarás con la cabeza del tamaño de un guisante. Tienes que superar a esos guardias vudú. Y ya te lo advierto, son pérfidos y trabajan en equipo. Nosotros también, colega. ¡Lo has conseguido! ¡Ya no hay campo de magia! ¡Puedes robar la llave! ¡Gracias! 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 Pulsa el botón Círculo para introducir el código de la caja. Si mis cálculos son correctos, y siempre lo son, la combinación tiene que ser 5-8-8. ¡Fantástico! Son las notas de Kilmack Hooper sobre cómo dominar el campo electromagnético creado por un mapache rodante. Ahora tu movimiento de mapache rodante será demoledor. Además, seguro que te hace cosquillitas. ¡Fantástico! Mi escáner paranormal muestra un pico de actividad en esa estructura. Una lectura así solo puede proceder de la señorita Ruby en persona. Creo que tienes razón, Slime. Si quieres intentarlo con la señorita Ruby, tendrás que encontrar la manera de entrar en el templo de la calavera. ¡Arriba! ¡Pandilla de haraganes y gandules! Hoy detendo mucho grupo en el aire. Hay que aprovecharse del poder de la magia para aumentar la producción. Seguir metiendo sus huesos tan bonitos en la sopa. Slime, más te vale ponerte en guardia aquí. Mis escáneres paranormales indican que este lugar está encantado de todo. Eso ha sido muy interesante. Cuando rompiste esa lápida, los fantasmas dejaron de venir. No debe de ser una especie de generador de fantasmas. A lo mejor estás a salvo si las destrozas todas. A lo mejor estás a salvo si las destrozas todas. No debe de ser una especie de generador de fantasmas. No debe de ser una especie de granja probablemente. No debe de ser contestada de locos. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy casi adivinando! ¡Pero prueba con uno, dos, ocho! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Una nota más moderna. ¿Cómo piratear ordenadores de Bruce O'Coup? Con los datos de esta página, seguro que puedo conectarme al reparto de tareas de cada escondite y proyectar los datos de los guardias en tu vino comp. ¡Ah! Una nota más moderna. La forma de abrir el portal Vudú es iluminando las 25 antorchas Tiki con el lanzallamas desde el bote. Usa el joystick analógico izquierdo para conducir la barca y pulsa el botón X para disparar el lanzallamas. ¡Ah! Una cosa más. Necesitas combustible para el lanzallamas y la única fuente de aceite son esas pirañas que ves nadando alrededor. Pasa por encima de ellas con el bote. Cada una equivale a un disparo. ¡Deprisa! Solo tienes dos minutos para iluminar todas las antorchas. ¡Deprisa! Respirываем! ¡Adiós! 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 Gracias.